Según Aguas del Páramo, empresa prestadora de servicios públicos en el municipio, esto se debe a que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico dictó este aumento. Todas las empresas de servicios públicos de Colombia deben actualizar sus tarifas cuando lleguen al año quinto tarifario. ¿Cuándo es el año quinto tarifario? A partir del mes de julio del año 2021 y en el momento todas las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado debemos estar haciendo esa gestión de actualización tarifaria. La empresa Aguas del Páramo y muy juiciosamente realizó todo este estudio, todos estos análisis para dar a conocer cuál es esa actualización. De acuerdo a los resultados arrojados, con el fin de evitar afectar la economía de los hogares sonzoneños, la empresa Aguas del Páramo, en cabeza de su junta directiva, acogiéndose al artículo 2.1.2.1.10.4 de la resolución CRAS 688, decidió acogerse a unas tarifas por un menor valor. Es decir, el estudio tarifario nos arroja lo que llamamos una tarifa techo y lo que estamos aplicando sería una tarifa base, cierto, pero la empresa, en cabeza de su junta directiva, ha decidido aprobar el menor valor con el fin de no afectar a las comunidades sonzoneñas. Por ejemplo, una vivienda Estrato 2, que consumió en el mes de septiembre 13 metros cúbicos de agua, pagó 19.655 pesos. Con el aumento, la misma vivienda pagará en igual consumo 22.250 pesos. El consumo del mes de octubre, que va a ser facturado en el mes de noviembre, la tarifa del cargo fijo del servicio de acueducto quedaría en 6.255 y el valor del metro cúbico de 1.827.27 pesos para el servicio de acueducto. Para el servicio de alcantarillado, el cargo fijo es de valor de 3.591 y el metro cúbico de valor de 1.367 pesos. Es muy importante que toda la comunidad tenga presente que la empresa Aguas del Páramo, con esas tarifas, lo que hace es operar eficientemente los servicios para poder prestarlos de una manera adecuada a todos nuestros suscriptores. Y este componente que tiene el metro cúbico está compuesto por lo que es el costo de operación, que como todos bien saben, los costos operativos incluyen los salarios de las personas, los insumos y todos los costos de materiales que tenemos que adquirir año a año. Y que año a año todo va subiendo, como lo es el incremento del salario mínimo, como lo es el IPC que se incrementa año a año. Entonces son rubros que van incrementando para poder seguir prestando efectivamente y con buena calidad los servicios. Finalmente desde Aguas del Páramo de Sonzona hace un llamado a los habitantes del municipio a utilizar de manera responsable el servicio de agua potable, sin derroche y controlando las posibles fugas en los hogares.